ya estamos de regreso en el triple W punto speaker punto com los saluda su amiguísimo Néstor Juárez para invitarlos este veinticinco veinticinco de septiembre a Calo Jumiorgia carnicería Martínez echando la casa por la ventana los invito también a que compren en carnicería real de la villa aquí en la Franklin Road y sur Marieta aquí en Marieta Georgia también los invito si viven en el área de Keneso también visiten la villita de Keneso donde busca lo que encuentra lo encuentra lo que busca la mejor atención muchísimas gracias a todos los patrocinadores de éctasis radio por hacer este sueño realidad estamos en el triple W punto speaker punto com a todos mis amigos saludos desde la cabina de éctasis radio y nos vamos con el sabías que ya está de regreso compadritos las camisetas fueron inventadas para los solteros que no sabían que no sabían cómo abrochar un botón mis compadritos una pequeña cantidad de estrés puede ayudarte a recordar mejor las cosas pero una gran cantidad puede impedir recordar cosas dice entre más tiempo estés con alguien que te guste más atractivo se volverá para ti es conocido como atracción pro por proximidad tomar demasiada cafeína provoca alucinaciones sólo cinco tazas al día es suficiente para empezar a escuchar cosas esto fue el sabías que y nos vamos con tribal monterrey nos vamos con tribal monterrey nos vamos con la siguiente con la siguiente melodía hey este es el tribal monterrey américa sierra gerardo ortiz como dice como curia va creciendo un volcán ardiente de fuego que por dentro te quema la piel y te enciende el cuerpo bienvenido a nuestro castillo nuevamente a la mente de los correros saludotes hasta que algún lloría esta ciudad bonita la piel ya no tengas duda hey 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 poniéndote hey 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 rozándote hey hey esta locura no puede parar y tu sentido los pone a volar adrenalina se te hace bailar ya no tengas miedo pierde las penas y pierde el control siente la sangre corriendo al millón ya no te niegues vivir la emoción que la noche es tuya que la noche es tuya como curia va creciendo un volcán ardiente de fuego toda mi gente trabajadora bienvenidos a la de tal punto reo saludotes 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 desde la cabina de casi radio nos saluda a su amiguísimo nuestro pares el maitre que te suda todita la piel ya no tengas duda hey 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 moviéndote hey 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 rozándote hey hey esta locura no puede parar y tu sentido los pone a volar adrenalina se te hace bailar ya no tengas miedo pierde las penas y pierde el control siente la sangre corriendo al millón ya no te niegues vivir la emoción que la noche es tuya que la noche es tuya que la noche es tuya rozándote yeah wow 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 ya estamos de regreso en el www.speaker.com saludo a todos mis amigos que apenas van saliendo del trabajo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gente trabajadora, saludotes, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y les recuerdo que compren, compren en Carrisería Real de la Villa que está ubicado en la Franklin Road y su Marieta, ¿a quién? Marieta Georgia, y también si viven en el área de Kennesaw, visiten la Villita de Kennesaw, donde encuentra lo que busca, la mejor atención, hay todos mis compañeritos ahí de la Villa, número uno, saludotes compadritos, también voy a mandar un saludote también a Ricardo Mendoza compadre que todos los días está está escuchando todas las pistas ahí en Éxtasis Radio, a toda mi gente, muchísimas, muchísimas gracias, síganme en la página del Maestrín, síganme en Éxtasis Radio la página oficial en Facebook, mi Facebook personal Néstor Juárez y también ahora, chequen a Los Toltecos TV, cuatro, cuatro locos soñadores están también ahí en Facebook, de regreso a Los Toltecos, mi queridísimo, mi queridísimo Vicente Rocael, Alejandro Fernando Roberto, un saludote hasta donde quiera que se encuentre en Bubo, el flaquito Luis parece que está en California, un saludote a todos ellos y a toda mi gente de Tlaxcalita la Bella y a toda mi gente de Champotón, a toda mi gente de ahí de Campeche, a toda mi gente de todo México, un saludote de parte de su camaradísima Néstor Juárez, el Maestrín, nos vamos con algo, con algo de brindis por siempre desde San Luis Potosí, vámonos compadre. Se fue de su pueblo un día hace tiempo ya, pensando volver, llevaba una maleta vieja y en el corazón, toda su niñez, igual que una ave viajera, ella tuvo que emigrar, buscando una vida nueva, extranjera, llegó a un país lejano que le dio calor y por finir, se enamoró de un muchacho que le dio su amor y fue feliz, pero al pensar en su tierra, siente ganas de llorar y quiere volver a ella, extranjera, 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 aún te grita el corazón, cuando suena una guitarra, o alguien canta una canción, de tu país, extranjera, extranjera, aún te sientes en la piel, cuando te hablan de la tierra, que una vez te vio nacer, lejos de aquí, no lo puedes evitar, extranjera, muchísimas gracias por seguirme en el www.speaker.com, los saludos amiguísimo Néstor Juárez, brindis por siempre, San Luis Potosí, vámonos compadres. Después llegaron los hijos y hubo que luchar y hacerlos crecer y así pasaron los años sin dejarla ya, poder volver pero al mar y aunque calle, su alma vuelve a recorzar, cuando era niña en su playa, extranjera, 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 aún te grita el corazón, cuando suena una guitarra, o alguien canta una canción, de tu país, extranjera, 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 aún te sientes en la piel, cuando te hablan de la tierra, que una vez te vio nacer, lejos de aquí, no lo puedes evitar, extranjera. Ya estamos de regreso en el www.speaker.com, los saludos amiguísimo Néstor Juárez, bienvenido Roberto Flores Landeros, también Víctor Pablo Revilla, sigan a Los Soltecos TV, están en Facebook, también sigan mi página personal de Néstor Juárez, también sigan al Maestrin, vámonos con algo, vámonos con algo de comedia, aquí en Éctasis Radio. Les recomiendo que chequen, que chequen la pista, que chequen la pista, son diferentes efectos que le ponemos, que aquí en Facebook no van a salir, por eso les recomiendo, sigan la pista, yo la voy a compartir, está ahorita rodando en vivo, y a todo color compadritos. Vámonos ya con algo, con algo de risa compadres. Sucede que, estaba el Estadio Azteca a reventar, ahí en la Ciudad de México, estaban jugando nada más y nada menos que, los animales de la tierra, contra los animales del mar. Y sucede que, por parte del mar, estaba nada más y nada menos que, el pulpo en la portería. En la mitad del medio centro, estaban los caballitos de mar, y también en la delantera, los tiburones compadres. Y por el lado, por el lado de, los animales de la tierra, nada más y nada menos que, tenían, a los hipopótamos de defensa, tenían en el, en el medio centro tenían a las cebras, y de delanteros, nada más y nada menos que, a los cheetahs por querer bien duro. Hacen el cambio, hacen el cambio, se retira, un animal de la tierra compadres. Y van perdiendo los animalitos de la tierra, cuando de repente, empieza, gol, otro gol, otro gol, 10 goles, 11 goles. Y ya viene enojado, va el capitán de los animales del mar, y le dice al pulpo. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, mi pulpo? Pues, ¿qué te pasa? Mira, yo soy el tiburón, y pues soy el capitán del equipo, y por eso te vengo a reclamar. ¿Qué pasa, compadre? Íbamos ganando nada más y nada menos que, 7, ahora nos llevan ya casi 37. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, dime? Y a lo que les responde el pulpo, ya, mi tiburón, pues, ¿quién se iba a imaginar que la mera neta iban a meter al 100 pies? Así que, ahí quedó el chiste del día jueves, compadritos, síganme en Los Toltecos TV, sigan la página del Maestrín. Estamos con todo, con todo el punch. Algo de mis queridísimos Somas Cánquer, hasta San Felipe Hidalgo, Tlaxcala, algo, algo de por allá de mi tierra, Tlaxcalita la Bella, compadres, escúchenla. ¡Vamos a brincar todos! ¡Eso dice! ¡Es Kánawafu! ¡Venga! ¡Zo! ¡Zo, zo, zo, zo! Para toda la banda que se tende esta noche, así gozar a ritmos Somas Cánquer. Y con esta rolita ya nos despedimos del www.spreaker.com. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita en mi juego personal. Muchísimas gracias. Se despide Néstor Juárez, el Maestrín. Nos vemos mañana totalmente en vivo en la neta, el cotorreo del www.spreaker.com. Sigan la pista, ahí encontrarán todos los efectos que aquí en Facebook no los notan. Sigan la pista, ya lo compartiré. Denle play, no necesitan descargar absolutamente nada. www.spreaker.com. Muchísimas gracias. Estamos saliendo ya de la señal de www.spreaker.com. Nos vemos en otro programa de La Neta, el cotorreo. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, muchísimas gracias.